Bien, lo primero que tenemos es algo nuevo que ya está implementado. Básicamente sería que cuando un usuario te escribe un mensaje a modo de spam, Discord te pone a salvo. Asimismo, si te envío un enlace, Discord te va a poner en la pantalla un icono que te dice que posiblemente es un enlace malicioso. Esto debido a las prácticas que se realizaron anteriormente. Los usuarios van a poder cambiar de cuenta varias veces, es decir, bastará con presionar en la parte de abajo de la lista de los usuarios y podrán seleccionar su cuenta. Básicamente esta opción está implementada pero en una cantidad limitada de usuarios. Premium Membership, que básicamente sería otorgar roles por recompensas mediante un pago. Podemos modificar lo que es la descripción, las recompensas. Podemos habilitar lo que es la monetización, que sería el dinero que se le puede invertir. O más o menos es la idea que yo me doy de esto. Acá les dejo las imágenes, así sacan sus conclusiones. Tiempo fuera, actúa como un silencio temporal para los canales de voz y mensajes. Podemos establecer un tiempo límite de 60 segundos hasta una semana, estableciendo lo que es una razón. Si el usuario se encuentra fuera de tiempo va a tener lo que es un mensaje de Discord indicando que no puede escribir y que no puede unirse a un canal de voz. También podemos implementar un banner, una portada dentro de los canales de texto, pero tristemente es con mejoras. Como podemos comprobar acá nos va a llegar lo que es una actualización y nos va a dar una vista previa. También tenemos lo que es el icono que nos dice para mejorar. Recientemente se implementó el botón de reportar en los eventos. Asimismo vamos a tener el de añadir a calendario. Seguido de eso tenemos un nuevo botón en el apartado de bots que la mayoría lo tiene, que sería el de añadir al servidor. Esto básicamente permite añadir al bot de una manera sencilla, sin salir del Discord. Lo presionamos, vamos a poder seleccionar entre nuestros servidores y hacer el proceso habitual. La mayoría te permite ingresarlo al servidor. Otros bots básicamente te llevan a su página web, como en el caso de Vortex. Si yo le doy clic nos va a preguntar, deseamos ir a la página web y a partir de ahí vamos a tomar la opción de si ir o no. Tenemos un cambio en el envío de archivos desde la versión de escritorio. En el apartado que dice subir un archivo podemos enviar más de tres imágenes. Aparte de eso también tenemos la opción de editar la imagen. Que básicamente si seleccionamos el apartado podemos marcar como spoiler y podemos establecer una descripción para la imagen. Asimismo podemos cambiar el nombre del archivo. Le damos guardar, enviamos el mensaje y vamos a comprobar que a partir de este momento se envían las tres imágenes al mismo momento. Asimismo si establecemos una descripción para las imágenes y le damos guardar, enviamos lo que es la imagen, vamos a tener una breve descripción en la parte de abajo. Una descripción sobre la imagen. A raíz de esto surge un nuevo permiso que si vamos a los ajustes de usuario, al apartado que dice texto e imágenes, vamos a poder desactivar las descripciones en las imágenes. Como se puede comprobar acá. Una nueva opción en los ajustes de video. Esta opción lo que permite es colocar un fondo personalizado, si es que tenemos Discord Nitro o un fondo predeterminado para las videos llamadas en Discord. Asimismo podemos tener una vista previa de como se ve habilitando lo que es esta opción. Otra cosa a destacar es que si vamos al historial de cambios, vamos a tener los cambios ya realizados. Por ejemplo el de los eventos programados, ya lo tenemos. Tenemos la opción de descubrimiento que ahora son mil usuarios, si tienes lo que son siete mil, tienes que esperar. Después Discord está regalando un mes de Discord Nitro si es que te suscribís, o sea si compras el Nitro. También tenemos la promoción de Xbox, que básicamente te dan dos meses gratis. Y la barra de mejoras, que básicamente esto ya hablé en un video, te lo dejo por acá si querés ver. Aparte de eso, si querés recibir más actualizaciones, podés meter a mi servidor de Discord. Y en el canal que dice noticias, vamos básicamente anunciando las cosas nuevas que se irán implementando o que ya están implementadas. Por ejemplo en el caso de Enjim, acá tenemos básicamente algunas actualizaciones que las fue recolectando de algunos servidores. Por ejemplo, el envío de archivos que ya lo hablamos, lo que es el fondo dentro de los videos, ya lo hablamos. Y alguna que otra cosita mínima que ustedes pueden ir leyendo por acá. Agradecería lo que es una suscripción como muestra de Aponcho. No te pierdas de más videos. Y aparte de eso, también te voy a pedir que dejes en la caja de comentarios qué opinás sobre todas estas actualizaciones. ¿Cuál te gusta más? ¿Te parece interesante el hecho de poder colocar una imagen en las portadas de los canales? ¿O te parece interesante poder silenciar a los usuarios? ¿Poder evitar lo que es el spam? ¿Caer en trampas? 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 Gracias.